¡Hello friends! Sí, yo, no, 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 no. Tú quieres casa de mí, tú quieres casa de mí. Te diré que mordes que te haces, tú quieres casa de mí. Te diré que te haces, tú quieres casa de mí. Te diré que te haces, tú quieres casa de mí. Te diré que te haces, tú quieres casa de mí. Te diré que te haces, tú quieres casa de mí. Gracias por ver el video.